El nuevo cuchillo táctico de Nieto Les presentamos el nuevo cuchillo táctico de Nieto, modelo Warfare 195. El mismo ha sido diseñado para ser usado como cuchillo de supervivencia o bien en una situación de defensa personal. Posee una hoja enteriza hasta el cabo, construida en acero tipo AN58 de extrema dureza. Trae además diferentes perforaciones que le brindan diversos puntos de sujeción o bien la opción de colocarle un cordel para poder lanzarlo. Su mango de Forprene trae un diseño en el grip que ofrece un excelente agarre y se sujeta a la hoja por medio de tres remaches. El largo total de la hoja es de 13 centímetros con un largo de cuchillo de 26,5 centímetros. Su peso es de 265 gramos. El cuchillo incluye una funda de cuero. Como ya saben, toda la gama de productos Nieto la podrán ver en nuestra página web en www.angelbaraldo.com.ar o en las principales casas del rubro del país.